Bueno y continuamos con más aquí en lo que son los carnavales 2008 dolegas Y por acá nos encontramos con unos chicos Que están disfrutando de los culuecos este año ¿Tu nombre cuál es? ¿Cómo? ¿Tu nombre cuál es? Carlos Carlos, a ver si miras la cámara por acá Y le mando salud a todas las chicas que te están viendo por Astro TV Todas las chicas, parte de Carlos Valdés, portero de la sección de Panamá No te preocupes ahorita mi ojito Bueno, a ver qué te han parecido a los carnavales este año Bueno, magnífico Tengo varios años que has seguido aquí Magnífico, me gustan los carnavales ahorita mi Bueno, gracias a Red Bull y a Astro TV Te vamos a regalar un puertabaño para que Puedes disfrutar, seguir disfrutando tus carnavales esta tarde Pero no te preocupes mamio que ya estoy tomando soda Ah, ya estoy tomando soda, no importa Pones la soda ahí Bueno, sí Dale pues, saludos a la cámara La gente dice que soy un vago Que me la paso en la cantina y que no trabajo La gente dice... Oye, estamos pasándola muy bien con el Roberto Estamos pasándola bien Super cool Yo la paso bien Yo trabajo, yo todos los años siempre quiero agarrago para mí ¿Ustedes van a dejarlo para mí? Todos los carnavales Todos los carnavales para descansar Un estrés Un estrés satánico Baila, baila para ver cómo se va a ver esta canción Leila y ten Hay en el suquilante voy a estar Leila y ten Leila y ten Satanás siempre anda buscándolo todo a ustedes Oye, ¿qué tal si te regalo un puertabaño para tu cerveza? A mí está bien Mándale Salud a toda la gente que se está viendo por la gente que está aquí Que lleguen, lleguen aquí a Dolea Nada, por qué hice para allá Para la tabla H3 Mejor estar aquí en Dolea Estamos pasándola más Grander, más Ander Bueno, vamos a regalarle el portavazo al chico que se lo ganó Bueno y continuamos con más para acá En esta tarde nos encontramos con un joven A ver tu nombre, ¿cuál es? Santiago Santiago, donde eres Santiago, ahora es de aquí de Dolea Aquí es David ¿Qué tal los carnavales esta tarde? Bueno, muy bueno No hay necesidad y hay otro lugar Aquí la vamos pasando bien Ok, bueno Te comento que esta tarde gracias a Red Bull y Astro TV Te vamos a estar regalando un suéter Pero te lo tienes Tienes que cambiártelo y ponértelo ahorita aquí cuando te lo doy ¿Está bien? Está bien No hay problema La número 4 para Trotavé Gracias a Diente Machateri ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, sí! ¡Vámonos, sí, allá! ¡Vámonos, sí! Una vuelta, una vuelta ¡Vámonos, sí, allá! Muy bien acá, ¿me entiendes? Buenos carnavales aquí en Dolega Todo con seguridad Todo muy bien, ¿me entiendes? Hemos pasado bien ¿A la gente de Boca del Toro? A toda la gente de Boca del Toro Saben que es lo que es ¡Vámonos, sí! Culo que, tú estás bien o qué, habla Culo que, oye Marina Culo que, chupate Ahí va Yo quiero ser, ay tu marido